¿Qué es el precio del trigo? El precio posible en rangos de 7 mil pesos y estamos como gobierno estatal buscando una negociación adicional con los industriales de la región, que son los que se benefician de la producción local y eventualmente con la participación del Estado en la dimensión de la capacidad financiera del Estado para completar el precio que pudiera llegar a esos niveles que están buscando los productores locales del orden de los 8 mil pesos. ¿130 millones de pesos podría poner el Estado, es verdad? Tenemos una reserva en el Estado, afortunadamente durante el 2022 logramos tener después de una década un primer año con superávit financiero en el Estado, es decir, en los 10 años previos el ingreso había sido superior al ingreso y eso provocó una acumulación de pasivos adicionales que hemos venido atendiendo poco a poco. Pero hemos logrado de alguna manera desmantelar esta práctica nociva de gastar más del ingreso disponible. Durante el primer trimestre también logramos tener un superávit financiero razonable y la gobernadora nos ha dado instrucciones para buscar el mecanismo que nos permita participar para completar este precio de garantía para los trilleros de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!